Yo soy Salsa Muffin Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa Muffin en la casa rara con cubria y con sol Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa Muffin en la casa rara con cubria y con sol Abran paso, mi música revienta el cemento Tú no me conoces pues yo soy el sargento Este ritmo viene con sabor y sentimiento Déjate llevar y verás que yo no miento Este ritmo lleva polvora por dentro Disparan melodías y la clava en el centro Esto es cierto y es cierto cuando digo que mi música revienta el cemento Cumbia, raga, danzó el consón Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación Con el Mediterráneo se entre la conexión Uptown, downtown, la rumba ya empezó De Valencia a Bogotá pasando por Guantanamo De Monterrey hasta el de FB al lindo Jalisco De Santiago hasta La Habana pasando por Kingston Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa, móvil en la casa, raga, con jubia y con son Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa, móvil en la casa, raga, con jubia y con son Dame un beat, dame un acordeón Y lo que yo te formo es una revolución Dame un mic y dame una guitarra Y así no es sencillo, te brindo una rolita extra Yo te lo digo, así nació mi música De mi barrio, el lecón y la crónica Así yo me alimento, no me importa la crítica La calle me inspira, lo demás no me la pica Cumbia, raga, danzó el consón Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación Con el Mediterráneo, siente la conexión Yo soy salsa, móvil vecina Y sabe, yo vivo en la esquina Lo amargo lo convierto en dulzura Soy manana, yo soy cultura Soy salsa, móvil vecina Y sabe, yo vivo en la esquina Lo amargo lo convierto en dulzura Soy manana, soy cultura Todo esto en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina El volumen bien alto sonando por las bloquinas El DJ girando los ritmos con la tentáima Todo el mundo bailando y vibrando con nuestra rima Mofini, 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 Raga Mofini, 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 Mofini Mofini, 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 Mofini Salsa, Mofini, 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 Mofini Mofini, 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 Mofini Mofini, 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 Mofini Mofini, 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 Cumbia, Mofini, 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 Mofini Salsa motina en la casa raga con cubre y con sol Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa motina en la casa raga con cubre y con sol Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa motina en la casa raga con cubre y con sol Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa motina en la casa raga con cubre y con sol Abre la puerta Tomasa y apaga la televisión Salsa motina en la casa raga con cubre y con sol